Madrid o Fútbol Club Barcelona Ya cogiste la bola caliente, ¿no? Cornella-Real Madrid, ¿no? Capitán de la Unión Deportiva, Ibiza Que determina que el rival del Cornella sea Fútbol Club Barcelona ¡Ah! Bueno, Cornella-Barça Tan cerca, por lo menos no se tienen que desplazar mucho Ibiza contra Ibiza contra ¿Cuál será su rival? Atletic Club Atletic Club Los Leones Contra el Ibiza, mis panas Alcoyano-Real Madrid Alcoyano-Real Madrid Mira cómo se ríe el buitre ¡Ah! ¡Nos gusta! ¡Nais! ¡Ey, ey! ¡Especiño! Real Sociedad de Fútbol Equipo finalista Ahí lo tienes Cornella le tocó al Barça, ¿eh? No le tocó al Atleti Real Vasadolid No, ya nos quitaron al Valladolid Vaya Vaya por Dios Vaya por Dios Grande nietesa Grande nietesa Eibar Eibar Bueno, ya no nos toca Cote, Pocito Ni Sergio Álvarez Málaga Málaga Eliminaron al Real Oviedo Equipo de la capital del Principado de Asturias Eh, que se sepa, ¿eh? Que no sepa geografía Oviedo, capital del Principado Ya os lo digo yo Porque es lo que dicen ellos siempre Entonces, para ahorraros Granada Málaga-Granada Bueno, están Eh, están cerca Están cerca Bueno, bueno, bueno Almería contra Tadarwin por el chat, ¿no? Espero que te darwin por el chat Si, ¿verdad? Deportivo a la vez Deportivo a la vez Madre mía Madre mía Que están cayendo O sea, están saliendo Vamos a decir Entre muchas comillas Los más flojos de primera De momento Están saliendo poco a poco Entre muchas comillas Repito, respetando ante todo Leganes contra Sevilla Boom, boom, boom Ahí va Alcorcón contra Valencia Boom 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 Alcorcón Valencia Mis panas Girona Girona Ahí está el campeón de la Copa Da igual quien salga El que salga ahora De primera está eliminado ¿Vale? O sea, si sois aficionados Del equipo que vaya a salir ahora A tomar por culo Estáis eliminados Lo siento Lo siento Lo siento Estáis eliminados Los aficionados Del Cádiz Cádiz Lo siento, Cádiz Estáis eliminados Estáis eliminados, Cádiz Lo siento, Falismo De verdad, de corazón Sabes que te quiero Pero estáis eliminados Porque el Girona Ganó la Copa del Rey O sea que Lo siento, Cádiz Eh, Nanomesa Lo siento Lo siento, Nanomesa Estáis eliminados, tío ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! Ahí está Ahí está nuestro rival Vamos Cuidado Cuidado, 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 cuidado La segunda eliminatoria Y esta vez el conjunto asturiano Será un local Real Betis Balombie ¡Vamos! ¡Sporting Betis! ¡Y se vino! ¡Let's go, Maddafaka! ¡Vamos! Escucha, me mola muchísimo ¡Eh, mis 10! ¡Viva el Betis! ¡Que alguien me haga un arrive! ¡Un host o algo, por favor! ¡Asper, igual puedo! A ver, a ver... ¡Yo entrego a usted un Betis libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Betis! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eh, me mola, eh! A ver, lo lógico es que pase el Betis, mis panas. Así es lo que hay. Pero, por lo menos, vamos a estar en un directo de puta madre. Os lo digo. El partido... El directo va a estar de puta madre. Se viene Juan Miranda. Dani Martín. ¡Ah, Españolos Asuna! Bueno, buen partido, ¿eh? Pues la verdad, Levante, Rayo Elche. Y Tenerife, Villarreal. Rayo Elche, bueno. Cuidado. Pues estar igualado. Ese partido también. Cornella-Barça. Voy a... A ver, voy a tirar muy de... Muy de... Potencial, o como queréis llamarlo, ¿no? Cornella-Barça. Yo digo pasa a Barça. Ibiza-Atleti. Digo que Marcelino elimina al Ibiza. Alcoyano-Real Madrid. Digo que pasa a Real Madrid. Córdoba-Real Sociedad. Digo que pasa a la Real Sociedad. Tampoco hay mucho más aquí. Peña-Deportiva-Valladolid. A ver, vamos a confiar en que el Valladolid no haga la del pecho frío. ¿Vale? Que no haga la del pecho frío, el Valladolid. Porque vamos, que si no... Navalcarnero-Eibar. Vamos a confiar en Cote, en Pozo, en Sergio. Vamos a confiar en el Eibar. Málaga-Granada. Aquí, cuidado, porque Granada está acumulando mucha movida. Europa, Liga, ahora Copa del Rey. Hay mucha salsa. Hay mucha salsa. Vamos a decir aquí que el Málaga da la sorpresa. ¿Por qué? Porque eliminaron al Oviedo. Y eso siempre te da un plus de confianza. Entonces, decimos que el Málaga elimina al Granada. Almería-Alaves. Tiramos de Petrodólares. ¿Vale? Tiramos de Petrodólares del Almería. El Almería elimina al Alaves. Eh, me la estoy jugando. Eh, me la estoy jugando, ¿no? Eh, estoy eliminando ahí ya a dos primeras, eh. Eh, estoy eliminando a dos primeras. Aquí están los siguientes. Leganés-Sevilla. A ver. Cierto es que Leganés, eh, ahí está haciendo cositas. Pero el Sevilla tiene mucho equipo también. Entonces aquí vamos a tirar de que pasa el Sevilla pero sufriendo. ¿Vale? Vamos a tirar ahí de que pasa el Sevilla y sufriendo. Alcorcón-Valencia. El Valencia está pecheando duro. Pero el Alcorcón tampoco es que esté haciendo la temporada de la historia. O sea que, bueno, vamos a confiar en el Valencia. Girona-Cádiz. Yo de verdad, lo siento por el Cádiz. Pero es que el Girona tiene ganado la Copa del Rey. Entonces, como ya ganó la Copa del Rey, pues el Cádiz es como... Escúchame, oye, como si vien un maremoto, ¿vale? Una ola gigante, un tsunami. Y tú estás ahí en la playa con un paraguas. ¿Sabes? No puedes hacer nada, Cádiz. Lo siento. Te va a arrollar el Girona. ¿Por qué? Porque son los campeones de la Copa del Rey. Porque ya lo vi yo ayer que den campeones de la Copa del Rey. Después de eliminar al Lugo en la prórroga, eh. O sea, son campeones. Sporting-Betis. Yo aquí, sinceramente, quiero decirte... A ver, soy muy del Sporting y por eso va a pasar el Sporting. Lo siento, gente del Betis. Lo siento. De verdad, eh. Que os quiero mucho, pero que va a pasar el Sporting. No podéis poner diques al mar. Quiero decirte, no puedes hacer un castillo de arena y esperar que cuando llegue la ola rojiblanca, eh, la mareona, que pare. No, no, porque Sporting arrolla. El Sporting arrolla. Eh, galleguismo. Vais a sufrir a Carmona en primera persona. Vais a sufrir al Charlie carmonizándoos, eh. La velocidad y el sprint de Koumich. Nicola Koumshot, bro. Igual tobe siga Álvaro Vázquez aquí porque no conseguimos en Calomailo a nadie. Oye, la bestia parda Neftali Manzambo. O sea, aquí decíte, es que estáis jodidísimos. Estáis jodidísimos. Es imposible. Es imposible que nos elimine el Betis. Imposible. Es imposible. Español los Asuna. Johnny Rubén García contra el Español que tiene un equipazo de escándalo. Aquí voy a tirar un poco de lo que yo quiero. Yo quiero que el Español esté cuanto más cansado mejor. O sea, que quiero que pase el Español. Para que tenga más partidos y canse más. Y así, pues, en Liga pechea un poco. A ver si pechea. A ver si pechea un poco. Eh, a ver si pechea un poco. Fuenlabrada-Levante. Fuenlabrada-Levante. Bueno, Fuenlabrada. El Parrilla-Sandoval ahí tirándome un S de Costillas, un S de Criollos. Vamos con el Levante. Rayo-Vallecano-Elche. Yo aquí veo muy igualado el partido. Vamos a tirar de Trejo. Rayo-Vallecano. Y Tenerife-Villarreal. Sí que es cierto que el Villarreal tiene mucho, mucho equipo. Voy a tirar de Villarreal. ¿Vale? Eh, eh, eh. Ahí está. Eh, ahí está. La predicción del lobby 23. Y si no, desmiéntemelo. ¿Desmiéntemelo? Sí, eh, ya está. Ya está. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Eh, ¿cómo os quedáis? Espectacular, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? El Día de los Inocentes fue el día 28.